Hola gente, aquí está Robert Pro, aquí vamos a decir que vamos a grabar un nuevo video del sábado, me veo muy oscuro, no sé por qué, pero es la cámara de mi teléfono. Tendremos directo mañana con mi compadre Cleber Fernando, voy a ver qué puedo hacer para grabar con él mañana, y pues qué más puedo decir. Conocen a Manuel, el que hicimos un video con él, él tiene un canal, espero que se suscriban a él, que leen like, también a Cleber Fernando, y que todos se la pasen bien estas vacaciones, adiós. Gracias por ver el video.